Mamá No dejes que tu hijo sea un vaquero Porque luego se irá y no volverá Siempre en busca de amores El vaquero necesita amar a su profesión con devoción Cabalgar en la lluvia y el sol sin compasión Él cree que ser vaquero es una vida feliz Pero él no lo entiende hasta que sufra y ande como un infeliz Mamá No dejes que tu hijo sea un vaquero Porque luego se irá y no volverá Siempre en busca de amores Mamá No dejes que tu hijo sea un vaquero Porque luego andará de chofer de cambio Dile que sea abocado, doctor Luego andará borracho en las calles Describiendo limosna y piedad O buscando chicas de noche en la ciudad Todas las noches bebiendo O todas las noches bailando El rodeo es diferente Hay que ser hombre y fuerte Para aguantar Para aguantar Mamá No dejes que tu hijo sea un vaquero Porque luego andará de chofer de cambio Dile que sea abogado, doctor Mamá Mamá No dejes que tu hijo sea un vaquero Porque luego se irá y no volverá Dile que sea abogado, doctor Mamá Mamá No dejes que tu hijo sea un buitre ingeniero Porque luego se irá y no volverá Siempre en busca de amores Porque luego se irá y no volverá Siempre en busca de amores Siempre en busca de amores